Disfrazado de pastor, baja el amor, disfrazado, disfrazado de pastor, baja el amor. A ver de psiquis ingrata, que con desdénes le mata, mas hay que rigor que lloran las aves que sienten las fuentes al ver que de amor se queja el amor, al ver que de amor se queja el amor, el amor. Qué humilde está Cupido, depuesta la arrogancia, midiendo la distancia de herir a ser herido. De psiquis ofendido aún adora el sol. Mas hay que rigor que lloran las aves que sienten las fuentes al ver que de amor se queja el amor, al ver que de amor se queja el amor, el amor. El que selvas y espumas con plumas penetraba, rendido sustentaba hierros en vez de espumas. Ya no temen las lunas, ya no temen las lunas, espera su rigor. Más hay que rigor que lloran las aves que sienten las fuentes al ver que de amor se queja el amor, al ver que de amor se queja el amor, el amor. Llora Cupido en vano cuando su cautiverio le destierra su imperio, a imperio más tirano. Al ímpetu inhumano venció inhumano ardor. Más viéndose abatido de psiquis ultrafado, suspira lamentado de hallarse aborrecido. Más viéndose abatido en vez de espumas con plumas penetra en vez de espumas. Más hay que rigor que lloran las aves que sienten las fuentes al ver que de amor se queja el amor, al ver que de amor se queja el amor, el amor. Disfrazado, disfrazado de pastor, baja el amor. Disfrazado, disfrazado de pastor, baja el amor. A ver de psiquis y cincada, que con desdrenes levanta. Más hay que rigor que lloran las aves que sienten las fuentes al ver que de amor se queja el amor, al ver que de amor se queja el amor, el amor. Amén. 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 Amén.